Habana Siempre a las mitades, tan mita española, tan mita africana Saben bien las olas que en cada ventana siempre hay un testigo Habana Juran los que saben que no saben nada pa' entender lo tuyo Habana Tan cerca y tan lejos como esos espejos que reflejan nada Unos al bloqueo, otros a un trineo que jamás vio nieve Habana No ha podido Dios ni los seiscientos santos entender lo tuyo Mientras la florida que es como esa tía que se fue a otro lado Se siente extrañarte en la hallalía de las coincidencias Y yo que no toco vela en este entierro muero por la pena De no hacerle al mago y construir un puente de 90 millas Para que los primos corran a abrazarse como se merece Y la ideología no se meta más en lo que no le importa Que la historia es larga Y la vida es corta Hay un cubano en la Habana Vendiendo habanos prohibidos Se le han quedado en la cama tantos sueños dormidos Un cubano en la Habana Que es inventor de futuros Bloqueado al americano al enemigo se anura Un cubano en la Habana Un cubano en la Habana Que no es culpable de nada Hay un cubano en Miami Rencores por tradición South Beach es su baradero Lauchan su malecón Un cubano en Miami Tercera generación Que habla de acera y consorte con la misma canción Un cubano en Miami Un cubano en Miami Que no es culpable de nada Que se sequen los pies los que persiguen la Florida Que otros se lavan las manos con jabón de diplomacia Ni el bloqueo es remedio ni aferrarse es la medida Cuando manda el orgullo siempre reina la desgracia Puente Quizás si hubiera un puente Sería algo diferente Quizás la diplomacia no ha sabido hacer un puente 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 Había que ser un puente Pa' unir a tanta gente En medio del conflicto ha vivido y vive Gente El tiempo va gastando el reloj de arena en tanto esperar Hay un cubano en La Habana Hay un cubano en Miami Llegaron en Miami De la caja El tiempo va gastando el futuro El tiempo van a la calle Quien El tiempo van a la calle